Dos corazones errantes, gracias a Dios se encontraron Fueron como dos diamantes, envidias no les faltaron Tan solo por ser amantes, los chismes los separaron Con un dolor tan profundo, se dieron la despedida Él se sentía moribundo, y ella lloró sin medida Que ingratos son los del mundo, no les importa la vida Dos corazones errantes, llevan su vida en pedazos Y aunque se encuentran distantes, se andan siguiendo los pasos Entre suspiro y suspiro, llegó el momento esperado Ella pensó, si lo miro, me notará que he llorado Era para él un martirio, se hallaba desesperado Por fin los dos se miraron, y se tendieron los brazos Los dos muy juntos lloraron, traían la vida en pedazos Su amor eterno, su amor eterno, juraron Para olvidar sus fracasos Dos corazones errantes, se olvidan del desafío Porque han seguido diamantes, y ese es el tuyo y el mío Música Música